... ...sobre una proposición que llevamos Izquierda Unida sobre que se haga un colegio mayor en el edificio B de la antigua escuela de peritos para una residencia de estudiantes un colegio mayor en una residencia de estudiantes porque esta es una propuesta que vemos necesaria porque vemos como muchos tenemos en el campo muchos estudiantes extranjeros y la situación que hay en Linares tampoco es la más idónea para el tema de una vivienda para la gente joven vemos como nuestro campus tecnológico es un campus que tiene muchísimo prestigio a nivel nacional, incluso internacional y como tenemos un edificio que es de la universidad y de la Junta de Andalucía y estando vacío y creemos que es una buena propuesta que se puede llevar que ese edificio se rehabilite para que se haga esta residencia y también una manera de hacer más atractiva el campus de Linares a estudiantes que vienen de fuera en esta proposición vamos, que también está respaldado por el programa que llevaba el rector de la universidad que ha sido elegido ahora que es Juan Gómez Ortega que textualmente en su programa ponía que se regular y ampliara la oferta de alojamiento universitario en la Universidad de Jaén evaluando distintas posibilidades para atender la demanda y suplir la carencia existente de alojamiento universitario en el campus científico-tecnológico de Linares tanto para estudiantes nacionales como para extranjeros al objeto de optar por lo más viable desde el punto de vista presupuestario y la calidad de servicio vemos como también el rector de la universidad esto lo lleva y sin más lo vemos como es una propuesta muy sensata que queremos que apoyen el resto de grupos políticos la moción viene recogido que como ya está aprobado lo del edificio de Santa Engracia y demás que aunque eso se llevará a cabo el edificio B que es el que nosotros estamos planteando seguiría vacío entonces le estamos dando ya un uso y una salida a ese edificio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!